Los eurodiputados han rechazado la candidatura del húngaro Tibor Naracics como comisario de Educación y Cultura, si podrá ocupar otra cartera. La semana pasada tuvo que responder a las preguntas de los europarlamentarios sobre sus reformas de las leyes de justicia y libertades públicas en conflicto con los estándares de la Unión Europea. Esta semana se celebran las audiencias de los futuros vicepresidentes. Este lunes ha sido el turno de Alenka Bratusek, eslovena, propuesta como vicepresidenta para la Unión de la Energía. Bratusek se nominó a sí misma como candidata a la Comisión Europea justo antes de dejar el puesto de primera ministra. Enviamos una lista de tres nombres, incluido el mío. La decisión final la tomó el presidente Juncker. Los eurodiputados tendrán que evaluar ahora su idoneidad para el puesto, aunque al término de esta audiencia nos hemos encontrado con varios que no han salido con buen sabor de boca. Yo creo incluso que tenía dificultades para entender las preguntas, y de las respuestas ni hablamos. Una Unión Energética y del Cambio Climático necesitan liderazgo y esto ha sido todo lo contrario. No se ha visto liderazgo, todo lo ha escondido detrás de los artículos del tratado diciendo que esta nueva comisión no puede hacer nada sin contar con los 28 Estados miembros. Esto es el fin de la política europea progresista de energía y de cambio climático. El español Miguel Arias Cañete tampoco convenció mucho la semana pasada. Este martes la Comisión de Asuntos Jurídicos estudiará su declaración de intereses.